As-salamu alaykum Acaso, ¿quién es más injusto que Dios, habiéndose enseñado a ellos sus signos, se olvida que han hecho sus manos? Hermanos y hermanas en el Islam, muchas veces nosotros como seres humanos nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da cada día. Y aquí Allah nos está diciendo a nosotros que ten cuidado, la gente que hace eso, Allah dice que Él va a cubrir sus corazones. Y la persona ya no va a tener la habilidad a escuchar la palabra de Dios y entenderla correctamente. ¿Por qué? Porque se van a olvidar de las bendiciones que Dios nos dio a ellos cada día. Y vemos mucha gente que vive en su vida así. ¿Qué me dio mi familia? Allah, ¿quién me dio mi riqueza? Allah, ¿quién me dio todas estas bendiciones? Nuestro Creador. Pero cada día muchos de nosotros nos olvidamos de las bendiciones y los signos que Dios nos da y no tratamos a mejorarnos para su causa. Hasta que ya el corazón no tiene nada, ninguna conexión con el Corán. Si lo estamos leyendo es como estamos leyendo otro libro. Si alguien está recitando el Corán, no vemos ningún efecto en nuestra vida. No se olviden hermanos y hermanas que en este mes de Ramadán nosotros podemos beneficiar para reflexionar en todas las bendiciones que Dios nos da cada día y que nos protege de hacer de la gente que no van a entender el Corán y no pueden beneficiar de este libro de Allah. Que Allah lo bendiga a todos ustedes. Assalamualaikum.